Mi vida cuando la temía Y yo que no me daba cuenta con tu teoría Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me dije que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquí la voz se te escató y había llegado el día Que ya no te sentías, que ya ni te dolaría La ropa lleva las parvas Me dirigía a perderte y me ofrecen momentos que se han ido para siempre Me dirigía a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me dirigía a no verte y cuando regresé te había perdido Para siempre quise me tenerte Entonces descubrí que ya ni la más diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte Y ahora sí, me despido por favor